Buenas tardes amigos de la Jornada de Oriente, seguimos transmitiendo desde lo que es la zona de Ciudad Universitaria, ahora nos encontramos en la puerta 4 correspondiente al Polideportivo de Ciudad Universitaria y bueno pues podemos ver que en este punto se genera la mayor aglomeración de la vacunación y bueno podemos ver a las personas de la tercera edad motivadas por tener esta inoculación. Hay que decir que este punto es uno de los más complicados porque bueno pues aquí la fila se junta con lo que es el Boulevard Balsequillo, el Boulevard Carlos Camacho Espíritu y bueno pues eso complica, complica el procedimiento porque el tráfico sigue circulando, la fila es muy larga y a veces se junta con lo que es el arroyo vehicular que como podemos ver la gente tiene que caminar sobre lo que es el arroyo, hay un procedimiento por parte de lo que es tránsito municipal para evitar que haya algún accidente y bueno pues este es el panorama en lo que es la puerta 4 y lo que sería la más complicada del procedimiento de inoculación. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez. Gracias.